Hola, soy Sonia Puig, del portal de cocina y actividades gastronómicas, Cocina.en. Yo os enseñaré a hacer un solomillo a la mostaza. Es un plato muy sencillo y prácticamente de resultado garantizado. Los ingredientes que necesitamos también son muy sencillos. Necesitamos un solomillo. Yo he puesto solomillo de cerdo, pero se podría hacer exactamente igual con un solomillo de ternera. Lo único es añadir un poco más de limón y un poco más calcular el tiempo del horno, que va de acuerdo con el peso de la carne. Entonces lo primero que hacemos será coger el solomillo. Ya está limpio, lo único que tenemos que hacer es salarlo ligeramente, por los dos lados. Y le añadiremos ya la mostaza. Tiene que estar completamente embadurnado de mostaza. La mostaza puede ser, en principio, cualquiera, pero hay que vigilar un poco que no sea demasiado fuerte. Yo suelo hacerlo normalmente, o bien con esta mostaza en grano, que le va muy bien, o con la mostaza lowly también. Ponemos el solomillo en la bandeja que va al horno y acabamos de untarlo bien con la mostaza. Una vez lo tenemos untado bien con mostaza, lo que haremos será añadirle el zumo de un limón. Como decía, para un solo ovillo de cerdo normalmente con medio limón, si el limón es suficiente, si lo hiciéramos de ternera, posiblemente necesitaríamos el limón entero. Y un chorrito de aceite, no hay que pasarse de aceite tampoco. Y lo que es muy importante es que ahora, tal cual está, lo tenemos que dejar reposar varias horas. Contra más horas, mejor. Si se hace de un día para otro, pues estufa igual. Una vez tenemos el solomillo, ya que ha reposado, lo introducimos en el horno. El horno tiene que estar caliente, previamente calentado, temperatura alta, unos 200 grados aproximadamente. Cada horno es distinto, entonces hay que controlar un poco, ya sabréis cómo funciona el horno. Una vez lleva el solomillo unos 15 minutos en el horno, entonces le añadimos un poco de licor. Esta vez he cogido whisky, pero también se puede hacer con coñac o brandy. Y dejamos que se acabe de hacer, pues unos 5 minutos más. Pues ahora ya han pasado los 20 minutos, lo retiramos del horno. Y ahora se tiene que dejar enfriar, para poderlo cortar bien. Ya podemos esplatar ahora el plato. La carne ha quedado muy tierna, entonces la dejaremos. Cogemos un poco del mismo jugo que ha dejado la carne. Y si queremos lo podemos acompañar, en este caso, en un poquito de remolacha. La remolacha tiene muchas proteínas, como sabéis, y vitaminas. El único problema es que el color tiñe muchísimo. Y si queremos, podemos poner también un poquito de cebolla caramelizada por encima. Bueno, espero que os haya gustado. Son platos muy sencillos de preparar, que no tenéis que tener ningún problema. Pero si tenéis alguna pregunta, podéis llamarnos al número de teléfono que aparezco a continuación. Y estaríamos encantados de atenderos.